Volvo lanza garantía de piezas de por vida. ¿Qué significa? Que puedo estar tranquila. Cuando mis hijos se gradúen, seguirá la garantía. Cuando esta causa logre transformar la vida de 50 mil, 200 mil, un millón de personas, la garantía también seguirá. Y cuando en las empresas no duden del poder de las segundas oportunidades, ese día también la garantía estará vigente. Pasarán años, proyectos, sueños y retos. Lo que no cambiará es la seguridad de saber que las piezas de Volvo compradas e instaladas en talleres autorizados siempre estarán protegidas. Volvo te acompaña de por vida. Aplica para piezas adquiridas e instaladas en la red de concesionarios autorizada a nivel nacional. Oferta válida desde la terminación de la garantía de cobertura de tu vehículo. Consulta términos y condiciones en www.volvocars.co.